¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Tarde... ¡Hey! ...Mas cerveza... ...algo de queso... ¡No, cervezas! ¡Celica! ¡Arriba! ¡Ah, señora priestess! ¡Te has vuelto! ¡Lo he hecho! Y este señor, Saber, ha decidido ayudarnos. Ahora, ¿puedo pedirte que separe? Bueno, entonces. Sería honrado de hacer mi parte, m'lady. ¡Ven, adentro! ¡Departiré hasta pronto que estés listo! ¿Qué pasa, Selica? ¿Se siente azul? Oh, nada. Es solo que la última vez que estuve en un bar fue cuando llegué a la isla. ¡Hey, eso es correcto! ¡Claro que lo hago! Solo digo que estoy feliz de obtener la oportunidad ahora. ¿No es cierto, Selica? ¿Hm? Por favor, deje de hablar antes de que digas un grave tan profundo que todos entiendan. Ha, ha, está bien, Bowie, de verdad. Y estoy feliz de estar viajando con tu también, Mae. Aunque también estoy ansiosa. ¿Qué? ¿Qué podría haber sucedido con Milla? ¿Vamos a llegar hasta el templo para descubrirlo? Y... ¿Y...? Ha, 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 ha... Lo siento. Lo mejor que mantenga este de mi misma. ¿Qué? ¡Oh, eso es malo! ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¿Estás viviendo en esa ciudad con el comparte? No... te puedo ver... No... te dejaste tu casa atrás, ¿no? Quiero verte tan mal. Hay mucho que necesito preguntar. Quizás Mila nos permitirá cruzar a nuestro camino en esta jornada. ¿Estas en dolor, mi Lord Duma? La vista se rompe en mi corazón. Pero no necesitas endurecerlo mucho más. He tenido un reporte que la chica ha dejado la isla. Voy a entregárselo a ti sin falta. Ella de los niños duros. La chica de la marca. En la zona de 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 la zona. ¡Ah! Bueno, da igual. Tenemos asuntos más importantes. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Asalto Pirata 1. Quinto Avistim, año 401. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no. ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Estás muy consciente? ¡Eso significa que necesitas pagar una tasa! ¡Todos tus bonitos y mujeres lo harán bien! Un oficio interesante. Pero me miedo que nunca debemos descansar. El mar pertenece a ningún hombre. Es un regalo a todos los ciudadanos de Zofia. ¡Yar! ¡¿Quién será la cintura de Cintura? ¡Claro con el chit-chat! La razón y la lógica están perdidos en los cinturones como él. ¡Soy conmigo! ¡Vamos a hacer negocios ya! ¡Eso es lo que me contrataste, ¿verdad? ¡Claro! ¡Vamos, todos! El ancho. Yo soy un hombre. Este es el hombre. ¡Tienes un hombre! ¡Eso me ha molestado! ¡Estoy listo para un nuevo juego! ¡Estoy listo en cualquier momento! ¡Estoy listo para hacer un juego! ¡Estoy listo para regalar! ¡Tienes mucho que aprender! ¡Estoy listo! ¡No voy a parar aquí! ¡Pfff! ¡Estoy listo! ¡Puedes seguir! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No quiero morir aquí. ¡Muy apreciado! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que se nos ayudará! ¡Suscríbete al canal! ¿¡Que se hace bien!? ¡Bienvenido, hermano! ¡Una gran parte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Eso fue fácil! ¡Gracias! ¿Y estos tipos se llaman a sí mismos piratas? ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Aquí esto! ¡Gracias! ¡El segundo es mi fuerza! ¡Selica! ¡Lo puedo mirar todo el día! ¿Por qué? ¡Hemos visto que eso llegamos de un par de miles de metros! ¡Estos contigo! ¡No sabes donde quitar! ¡Ehh! ¡Un venido es un venido! ¡Suscríbete! No me gusta decir nada. ¿Que si quieres que me haga? ¿Que estas haciendo chico? ¿Y esta todo? ¡Vamos, piratuchos! ¡W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! ¡Estoy en el topo de mi juego! ¡Estoy listo por cualquier momento! ¡Estoy listo por cualquier cosa! ¡Estoy listo para ir! ¡Para nada! ¡Esa forma de hablar que tienen es sumamente ridícula! ¡Dan vergüenza ajena! ¡En muchos sentidos! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡No me importa! ¡Esperar! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Nos vemos! Muy buenos días. ¡No me importa! ¡Vamos a la derecha! ¡¿Es tu oto? ¡No te espero! ¡No te espero! ¡No te espero! ¡Pero de nuevo! ¡No te espero! ¡Pero voy a jugar! ¿Me sigue a la derecha? ¿Me sigue a la derecha o a la derecha? No, no. No, no. Sí. ¡Sino y Gouy! ¡No, por favor! ¡Pero no! Si, 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 si. Si. Si, ¿Pero no hagis algo? ¿Si has hecho algo de hacer algo? ¡Si, si! Eh, es interesante, pero creo que de momento... ¡Si, mejor asegurar... ...¡Que verdad ha sido seguro de que espera nada! ¡Aquí dejenme! ¡Hacemos la pena! ¡Cantado bien! ¡Aquí de bien la suerte! ¡¿Cierto para la suerte? ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bien! ¡Hijo, ¡hijo! ¡Pero lo haré! ¡El cuidado de este entretenido! ¡Suscríbete! ¡Es un poco mas pecado! ¡Pero, ¿sí? ¡Suscríbete! 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 ¡No le voy a pedir permiso! Por favor, no te pide la perdida. ¡No es lo que se pide! ¡No es lo que se pide esto! ¡Vamos! ¡No te pido arraigüe! ¡Pues, no te pido arraigüe! ¿Estoy reliable? ¿O qué? ¡Gracias! ¡Tienes mucho que aprender! ¡Que nada mal, Saber! Estoy bastante fuerte, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te hablo de momento. Lo que suponía. ¿Huh? ¿Que...? ¡Estoy contando por ti! ¡Sus de camino! ¡Estas terminado! ¡Oh! ¡No quiero morir! ¡Sus de camino! ¡Eh! ¡Alguien está seguro! ¡Sus de camino! ¡Bien! ¡Sus de camino! ¡Sus de camino! ¡Sus de camino! ¡¿Esto es de ti?! ¡A lo que esperas! ¡Sus de camino! ¡Ha! ¡Lleva el pescado a mi! ¡Pfff! ¡Sus de camino! ¡Sus de camino! ¡Sus de camino! ¿Ves esa pequeña isla hacia el oeste? Es donde está Barth Keep. Él es el rey pirata de estas aguas. Desafortunadamente, este corriente significa que tendremos que viajar justo por ella. Será un problema si nos vemos. Así que despejamos los viajes y estemos rápidos. Espera un momento. Si pudiéramos lidiar con este... Barth... ...¿Ese aguas de océano sería más segura? ¡Bueno! ¡Sí, despejablemente! ¡Pero no es la misma persona que busca una lucha con un rey pirata! ¡Oh, chico! He firmado por un buen trabajo de escuelo. No hay que caer a algún piso de pirata. Hmm... Hmm... Lo veo. Muy bien, entonces. Llegaré la edad para mí misma. No necesitas preocuparse por mi seguro. ¡Estoy seguro! 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 Los pueblos de esa isla están sufriendo la tiranía de esos piratas. No puedo seguirme saber que los inocentes están siendo rotinas. Solo se mató. ¡Oh, por el amor de...! ¡Look, no entiendo por qué tengo que te remind de esto, pero estás en un mesión. Y no puedes terminar si te intentas ponder a tu nariz donde no te adoro. No tengo intención de perder tiempo en la filanthropia iberia, Saber. Pero no hay garantías de que nunca volveré desde esta viaje. Al menos me gustaría asegurar paz a los que han sido tan amables conmigo. ¿Que es tan irreasonable? Bien, tu cuello. ¡Riskasla en cualquier cosa que quieras! Gracias, Saber. ¿Que es tan grande? ¿Que es tan grande? Pues decidido. Acabemos con ese rey pirata. Por el bien de todos. Pero antes, un pequeño cambio. A ver... Celica... con la daga de oro... Saber... el escudo de cuero... Y Mei... algo de comer. Y a la de la derecha... ¡Que es tan grande! ¡Bien! ¿Que es tan grande? ¿Que el pez de escudo recupera 30 puntos de vida? ¡Si es un pez! Y la salchicha 30 también. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, pues ya que estamos, ¿por qué no? Bueno, no, no, no tiene sentido. De momento así, vamos más que bien. Bueno, adelante. No sé si decir al abordaje o al asalto. Pero, en fin, creo que se me entiende. Guarida Pirata. Se construyó para defenderse de los piratas, pero... Estos lograron tomarla y la convirtieron en su propio fuerte. Ah, que irónico. Pues entonces, al abordaje. Asalto a la Guarida Pirata. Séptimo Avistim, año 401. Veamos, un ejército de piratas... Y tenemos compañía. Y aquí, el rey de los piratas. Ah, pues que decepción. La verdad es que me esperaba... No sé, otra cosa. Sí, parece que es un mazacote, pero... No intimida lo más mínimo. Bueno, acabemos con todos. Así de simple. Bueno, acabemos con todos. Así de simple. En fin. Claro, �ño. Sí, pander. Te debo decirme algo. Eso es bueno? Vale, tengo que planear una estrategia para alcanzar... ...este grande, antes de que haga... ... una locura. ¡Pues el Padre majúsculo de Santipete! ¿Que sería aquella raqueta? ¡Aaaah!¡¡¡Qué forma de hablar es esa!? ¡Vale! ¡Acabas de matar al buen gusto! ¡Aaah! ¡Menudo crimen! ¡Yar-har-ho! ¡Se ve que más pequeños perros estén subiendo mi caja! ¿Estás la persona que llamaban Barth? Te ordeno para deshaciar tu piracidad y dejar estos agua por una vez. No hables ¡Escreta la fuerza del hombre para guardar, pero deja a la huente de vivo! No tendré ningún desgaste en ella. ¡Ruñe el precio del precio! ¡Yar-har-ho-ho! ¿Ves lo que quiero decir? Redemption es una causa perdida para un hombre como tú, Barth. Tu reina como el rey de Pirate King termina aquí. ¿Qué pasa con el cambio de posicion? Bueno, yo soy. Parece que otra banda se ha acompañado en el fray. Debería ser nuestro sorte de día. Siguiendo sus fuerzas en dos debería hacer Barth que más fácil de derrotar. ¿Sabes por qué me gusta, Valbar? Porque eres tan optimista. Desde donde estoy, nuestros odds se parecen algo entre grim y dire. ¿Qué? ¿Por qué nos estamos deslizados? Debería dejar de gritar como hens y empezar de luchar como quieres vivir. Ahora, si podemos tomar Barth de la imagen, los goones deberían scatter. Así que sabes lo que hacer, ¿verdad, chicos? ¡No, chicos! ¡Ignore a los malditos! ¡Aquí a Barth! He escuchado hablar en port de un hombre que busca la recompensa a Barth por matar a su familia. Quizá esta es su equipo. Vamos a avanzar con atención y a intentar ayudar a su causa. ¡Vamos, Kalia! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Cybert! ¡Vamos, Cybert! ¡Tienes mucho que aprender! ¡Suscríbete al canal! ¡Aww! ¿Quieres probarlo de nuevo? ¡Ahh! 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 ¿Aquí vas a ser conflicto? ¿Dónde vas? ¡Esto es lo que esperabas! ¡Puedo sentir la hermosa de la bendición de Milla! ¡Puedo sentir la hermosa de la pestaña! ¡No me van a parar aquí! ¡Esto es lo que nos queda! ¡No te quedes bien! ¡No te quedes bien! ¡Felicidades! ¡Es malo de lo bueno que soy! ¡Estoy listo para salir! Y lo mejor de todo es que estamos llegando a nosotros tambien. ¡Tenido! ¡Estoy muy híper! ¡Vamos! ¡Hazla! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Hazla! ¡Así! ¡Qué! ¡Ahaaa! ¡Vamos! ¿Que está bien? ¿Estare bem conocido? En este caso no es posible ¿Huh? ¿Que...? ¡No mire! ¡Hazte pecado! ¡Aquí está! Que es nada... ¡Si no quiere charlar, peor para él! ¡No me lo puedo creer! Espera, intentaré hablarlo para los de losiles, y además, es verdad, que seguirá uno de los clientes. No hay nada más, si no quiere trabajar en equipo, peor para él. ...Hthis de todas las cosas que voces más que vamos a intentar salir a su familia, ¿verdad? Si no quiere trabajar en equipo, peor para él. Pero, uh... Que es esta misma, que de todas las cosas que no علي que disfrutar de esto. ¡Lo bueno, que es el enemigo de alguien que no puede! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy listo por cualquier cosa! ¡No puedo! ¡Pero no! 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 ¡Este era el rey de las heridas! ¡Esto fue increíble! ¡Pfff! Parece que todos los hombres están bien. Guarida Pirata Interior Lo siento, ¿qué necesitabas? Ah, sí, disculpas, pero no voy a cualquier lugar sin a mi querido Valbar. Habla con él si estás buscando a un recruit. Lo siento, pero tengo un contrato con Valbar. Si quieres negociar conmigo, tienes que ir a través de él primero. ¡Oh, oh! ¡Mira a quién lo trajo! ¡Soy Valbar, por cierto! ¡Eso es lo que nos han dicho los otros dos! ¡Eso realmente salvaste mi bacon ahí! Y ya que ese maldito Barth está muerto... Mi familia finalmente puede descansar. Eh, bien, disculpas. Fue un poco emocionado ahí por un segundo. Entonces, hey, ¿hay algo que puedo hacer para agradecerte? ¿Y tú? Seré honesto, no soy muy bueno en nada, aparte de romper las piernas. Pero si necesitas las piernas 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 piernas, yo soy tu hombre. ¿Qué dices? ¿Estas pasando con ellos, viejo amigo? Bueno, mejor que hacer espacio, porque yo voy a donde vas. No hay desgracia sobre eso, ¿verdad? ¿Todos en la misma página? ¡Great! No hay desgracia sobre eso... No hay desgracia sobre eso, Valbar. Si no, no hay desgracia sobre eso... No hay desgracia sobre eso... No hay desgracia sobre eso... Los necro-dragones son la única cosa que absolutamente no me refiero a desgracia. El hechizo ángeles. Espera, ¿tos dos vienen? Bueno, obviamente. Yo voy donde vas, ese es el problema. Y no me importa quién le gusta. Y yo solo voy donde el dinero fluye como un vino. Estos chokers son un par de actos reales de clase. ¿Vas a parar de pensar que tal vez estás siendo raro con la priestess? Ella está en una misión de... Eh... Una misión de... Es importante, ¿verdad? Está bien, Valbar. Están bienvenidos a venir si les gusta. Es un honor y un placer tener una compañía capaz. Capaces, pero también raros. Sí, son perfectos para nuestro grupo. Ellos han demostrado su habilidad. Y pueden ser más divertido para lanzar. Así que agradezco a ti, uno y todo, por ampliar nuestra jornada. No. 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 No, no. No en serio. No. No. No, no. 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 Tengo que dar al menos 50%, pero ahora tienes todo. Sabes a mí. Te daré lo que me pagas. Los dos jokers escuchan algo que acabo de decir. Más cerveza... Más cerveza... Bueno, siendo una guarida... Bueno, siendo esta la que fue una guarida de piratas... Normal que haya cerveza en abundancia. ¿Pero qué pinta aquí un ancla? ¿Pero qué pinta aquí un ancla? Vale, ¿y el tiburón? Vale, ¿y el tiburón? Me da pena el pobre tiburón. ¡Tesoros! ¡Esta es la llave del seabrica, ¿eh, priestess? He escuchado un instante superpátrico que dupe allí. Pero, mientras que me gusta un poco de coins como la siguiente, busco que te reconsideras. Para que un necrodragón lleno de propósito malo, es para que haganse ese lugar. El cero no va a caer en su hielo. Dicen que no se arruinan nada mas seraf y magia. ¿Vas a ir al mar? Oh, he oído, pero... El cero no va a caer en su hielo. No puedo decir que no se arruinan nada mas el ángel y magia. Somos saileros de Regalwi. Nos damos a ti nuestra libertad. Los Zofian piratas viajan el mar como ellos lo tienen. Pero, ¿qué hace nuestro emperador? No una cosa maldita. Creo que su preciosa guerra es todo lo que le importa. ¿Pero qué tipo de hombre ha sido? ...Pero esto más. ¿Pero qué ha sido un espíritu? ¿Pero qué es eso? ¿Pero te ha estado es lacejita de Regalwi? ¿Pero eso es un espíritu de Regalwi? Aún, continuo a poner mi confianza en él, como todos debemos. ¿Qué es? Siempre sacas de un mejor, pero no nos traemos. Tal vez, pero leи estas愉as. No es una desplazada. No hay sospecho. 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 Siempre me parece emocionada de haber dejado el viaje anterior para viajar, pero, para ser honesto, estoy más que un poco miedo. Siempre he sido el tipo de estar a casa y leer, en vez de ir a aventuras. Supongo que me gustaría escribir una historia sobre una questa épica que estar en una misma. Aunque, me imagino que estar dejado fuera se sentiría incluso peor. Me prometo que no me dejaré detrás, Celica, ¿ok? ¡Double promise! ¡Hola, priestess! ¿Cómo estás? Si hay algo que puedo hacer para ayudar, solo diga la palabra. Estoy serio, no hay necesidad de detenerlo. Te doy mi vida, después de todo. Me da nervios para pensar cómo podría haber morido antes de obtener la recompensa. El Tucho de 3 al cuarto sin nuestra ayuda y todo. Mi familia también te da. Así que es suficiente para que te pagaran por su lado. Esta pregunta es sobre el juego de la fuerza relevanta... El Tucho de 4 de 15 al 2 de 15 al 9 de 15 al 16 de 15 al 16 al 16 de 15 al 16 al 16 al 16 al 17. Tanto en este lugar habría que considerada la fortuna, el Tucho de 3 al 17 al 17. El Tucho de 5 al 18 al 17 al 17 al 17 al 17. ¿Comprendido esta una buena nota? Una buena nota es la máxima de la fuerza de 5 al 17. Tanto en este lugar donde en mi caso puede pagar por su lado. Pero... todo un mar de emociones. Si, yo también tenía que soltar algún juego de palabras realmente malo. Y, bueno, por lo menos lo que he dicho yo no es tan malo como lo que han dicho esos piratuchos de 3 al cuarto. Eso duele. Lo mío, sin más, es un poquitín... no tan malo. Pero, en fin, hasta la próxima.